El turismo es una de las actividades económicas y culturales más importantes de México, pero también de cualquier país o región en el mundo. Es una actividad que ayuda a la estabilidad económica, es uno de los principales motores para el país. En 2017 México se convirtió en el sexto país más visitado con 39.3 millones de turistas internacionales. Durante el 2018 recibió a 41.55 millones de turistas internacionales con una derrama total de 22.440 millones de dólares, cifra que incrementó un 5.8% respecto al 2017 de acuerdo con la Secretaría de Turismo. La actividad turística para México representa el 8.8% del PIB y a la vez genera 4.1 millones de empleos directos y 6.5 millones indirectos. Durante el primer trimestre del 2019 la derrama económica del turismo internacional sumó 4.746 millones de dólares que equivalen a una alza de 30.1%. La Secretaría de Turismo estima que para el cierre del 2019 México alcance los 43.603.000 turistas y obtener una derrama económica estimada de 23.683 millones de dólares superior al 2018. Los destinos turísticos más visitados son la Ciudad de México, Riviera Maya, Cancún, Los Cabos, Guadalajara, Puerto Vallarta, Monterrey y Acapulco.